La Policía Nacional capturó a 16 delincuentes por delitos de peligrosidad, 2 por robo con intimidación-asalto, 3 por robo con fuerza, 6 por abastecedores de droga, 2 por tenencia ilegal de armas de juego, 3 por delitos que atentan contra la vida y la dignidad de la mujer, evidencia ocupada a los delincuentes, 3 armas de juego y 2 libras de marihuana. Presentamos a 2 delincuentes presos por delitos de robo con intimidación en el municipio del CUA, Félix Antonio Zapata Jiménez y Ezequiel Hernández Centeno. Igualmente, 3 delincuentes presos por el delito de atentar contra la vida y dignidad de la mujer. En los municipios de Guiwili detuvimos a Freddy Antonio Gradis Gómez por el delito de violación. En San José Bocay detuvimos a Camilo Agustín García Pérez y en Ginotea a José Antonio Centeno, ambos por el delito de abuso sexual.